4 y todo el mundo está llorando que triste que queda sin ya merced pobrecito ñengueré que fue para no volver esta noche hay vaquiner y también café se murió el negrito ñengueré y todo el mundo está llorando que triste que queda sin ya merced pobrecito negrito que fuiste para no volver bendito negrito no te olvidaré gozaba la rumba en la punta del pie ya que se murió suenan los tambores que grito en la luz que pongo flores y ha sido por el cielo y no ha de volver dejaste llorando la gana a verse bendito negrito tan buena gente que tú eras y te tuviste que morir todito, todito, todo negrito óyeme negrito yo quiero que tú sepas que aquí en mi corazón estás tú siempre y yo nunca, nunca, nunca nunca me olvido de ti porque fueron tan buenas y tan lindas las impresiones que tú dejaste aquí dentro de mi corazón negrito que yo te juro a ti que nunca te voy a olvidar y te tuviste que morir pero eso es así uno nace y le llega el día óyeme negrito pero tú no fuiste nada de bobo tú te fuiste pa'l cielo y te lo llevaste cojito cojito, cojito contigo negrito y a mí no me dejaste nada bendito ¡Yeah! ¡Vámonos! 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 Te fuiste panchero y la gloria te mereces ¡Bailo! 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 ¡Bailo!